Mamá Zí, no hay abanas que a veces, mamá Zí, mamá Zí. ¡Suscríbete al canal! Si were new to the channel, Karibu Sana. So guys, in today's video tag along as I go for swimming with friends. We had planned for this for the longest time possible but kept on pushing it. Even this day I knew we were not going because the weather we are in June but the July weather has kicked in. Así que esta es mi tomando el breakfast en las 12 de la mañana, después de mi amigo insistió que iba a ir a pesar del weather, pero al menos el weather no fue tan mal. Así que esta es mi tomando el baño y me enfadizo que tengo mucha baño y no voy a ir al baño tan mucho. Creo que debería empezar a ir para el swimming al menos una vez por un mes porque es muy saludable y es una experiencia muy agradable. El swimming es un ejercicio que involucra toda la vida. En fin, llegué a la piscina y encontré a mis amigos. Ellos llegaron 2 horas antes. Era alrededor de 2 pm cuando llegué a la piscina y fue porque este día No quería salir de la casa, más que el weather no estaba bien. El agua se quedó bien, se quedó bien, entonces se quedó bien. El agua se quedó bien, pero en general, el agua se quedó bien más de la vez. Estaba simplemente haciendo historias sobre ahí como adapté porque el agua se quedó bien, muy bien. El agua se quedó bien, pero cuando llegué a la piscina, el cuerpo se adaptó a la piscina y no se quedó bien tan bien. Pero me quedó bien, pero me quedó bien en la piscina. El agua se quedó bien, pero en este tiempo hay un Moderator en torno a la piscina y Inacordia. ¡Suscrifón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!